Música Amigos de Fútbol para Todos con Coria estamos viendo la fecha 6 del torneo local Miguel Brites Copa 100 años diario El Heraldo en la cancha de Villadela estamos viendo Nebel Libertad partido de la sexta fecha jugado el día sábado en la apertura habían igualado 1 a 1 en un partido que se había postergado por la participación del Lobo en el TDI hoy el Lobo en el Argentino E, Federal B jugando su compromiso por el local el día sábado siendo que el domingo jugaba por fecha del Federal B una institución que está en los dos frentes al igual que colegiales Libertad que no ha tenido un buen clausura al menos en los éxitos de los resultados y Nebel que busca zafar de la zona de descenso porque Wanders aún no descendió y está dando pelea Nebel es el antepenúltimo de la tabla anual y allí Brian Alves, René Arce para Lobo Libertad tenían las chances más claras muy buena pelota en este encuentro jugado en cancha de Villadela estas son las imágenes de fútbol para todos Concordia para compartir con ustedes todo el fútbol local fecha, fecha y el gol que llegaba para Libertad pero en posición adelantada invalidado vemos la repe parecía claramente adelantado los dos jugadores que llegaban a tomar el rebote después del tiro libre para el Lobo una para Nebel en clara posición de gol ese cabezazo por eso el lamento y al Lobo Libertad que intentaba con estos corner realmente peligrosos la comba que toma con velocidad casi gol en contra despeja como fue el defensor en esta casi sale olímpico y así le jugaba el Lobo Libertad por la sexta fecha del torneo local a defensores de Nebel el día sábado a tan solo tres fechas de terminar el campeonato llegaba el gol de Brian Alves una muy buena habilitación que recibe y no desperdicia buen gol del número 10 del Lobo Libertad Brian Alves en este partido han jugado los hermanos Alves tres por tres en este caso Brian Alves define exquisitamente por encima del arquero tocando muy delicadamente a la pelota un golazo vemos la repe por tres para este buen gol del Lobo Libertad para sumar en el local el gol de Brian Alves un golazo muy buena la definición la habilitación la arquero llegó achitando pero la definición fue estupenda allí el festejo y el Lobo Libertad convirtiendo un gol y aquí Nebel errando goles abajo del arco vamos a ver la repe la despeja casi casi entra realmente increíble esta jugada abajo del arco y Nebel que lo seguía buscando el partido realmente se lo ven se lo veía entretenido este partido por las llegadas de uno y otro equipo otro remate para Nebel cruzado desviado tiro libre para el Lobo Libertad y así transcurría el partido en la tarde del día sábado en cancha de Villadela por la sexta del local esta era clarita para Nebel parece que intentaba definir el juego en la zurda se les tapa el chance del entero de dos pensores de Nebel y así culminaba la primera etapa y comenzaba la segunda el complemento estamos viendo fútbol para todos Concordia los equipos de primera de nuestra ciudad esta muy buena la atajada de Jonathan Alves parecía que entraba era muy bueno el remate colocado abajo al ángulo llega esta situación en la que el árbitro interpreta intencional esa mano vamos a ver la refe mientras amonestaba por esta acción llegaba el penal para Nebel bien pateado con mucha molenta al medio a media altura la arquero se la jugó por un palo se tiró hacia una esquina y la pelota que ingresaba a la red lo cierto es que en Villadella Nebel y Libertad igualaban 2 a 2 este partido correspondiente a la sexta fecha del local terminaba 2 a 2 y así se repantían los puntos empataban y al igual que la apertura Nebel y Libertad y ya estamos viendo lo que fue San Lorenzo el ciclón de Villadella el local frente a Estudiantes con Gordial Verde los dos equipos recientemente ascendidos del año pasado en primera edición y llegaba esta Joyita un golazo El número 9 Osorio Conocido como Chaplin Realmente un golazo de tiro libre Pelota detenida No perdonó el delantero del ciclón De zurda La clavó al ángulo Muy buena ejecución Vemos unas más Lo que fue este golazo Que definía el partido Para el ciclón 1 a 0 Lo que viene siendo Otra buena campaña de ambos equipos Como decíamos han ascendido Estos dos equipos En la misma Campaña del año pasado Esta es otra de las increíbles Esas chances Que parecen gol Y no Pasa entre el 6 Y el palo Y así se queda Lamentando Junto al palo Lamentándose La pelota Pasó más rápido Y se fue afuera Y el verde Que buscaba Y también se lamentaba Porque tenía sus chances Esta era una de ellas De cabeza por arriba Tras esta habilitación Una pelota que realmente pasa Por encima del travesaño Pudo haber sido Con su pueblo no se juega Y va a caer Detrás del arco Esa pelota Fútbol para todos Concordia Dedicando este programa A todos los amigos Los futboleros Y llegaba Esta otra situación Para San Lorenzo De Villarela Clasdista también Parece rozar El travesaño Y se va para afuera Y así se iba El partido Para el ciclón 1 a 0 Frente al verde Un partido ajustado Que beneficiaba Por la ventaja mínima A San Lorenzo Y dejaba Con las manos vacías A un estudiante Que trabajaba El partido Para conseguir La igualdad Tras esta media chilena Se terminaba El partido 1 para San Lorenzo 0 para estudiantes Estamos en la cancha De victoria Recientemente Descendido Pero que En su cancha Al tiempo Que la primera Jugaba En La Bianca En el Tiro Federal En el Barrio En el Barrio Del Tiro Federal Al lado Del Club Tiro Federal Con mucha actividad Por esa tarde El día sábado Se jugaba Wander Comunicaciones Comunicaciones Wander El Canario El Canario Y el Bohemio Wander Y el Hijo 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 campeonato ha hecho un clausura mucho mejor en los puntos que la apertura y llegaba el gol del número 10, la cruzaba por encima del arquero, ingresaba la pelota, un muy buen gol muy festejado por el bohemio, el Laco Benítez que la ponía en zona de área a la pelota, se chocaban el delantero y el defensor y la pelota que le quedaba al 10 que definía con la derecha a un arquero que ya estaba muy jugado y ingresaba la pelota para el 1 a 0 y así comenzaba ganando Wanders en cancha de victoria el día sábado por la fecha 6 del clausura Miguel Brites y llegaba esta otra jugada también terminaba en gol y ya el partido estaba 2 a 0 para Wanders en la apertura había ganado comunicaciones 3 a 2 se vengaba de alguna manera Wanders en este clausura Molina que atrapaba la pelota y así comunicaciones llegaba al descuento y así comunicaciones llegaba al descuento de cabeza la peinaban para descolocar al arquero de Wanders comunicaciones descontando luego de este corner que lo jugaban en corto y la peinaban perfecto era el 1-2 del encuentro estamos en la cancha de victoria mirando comunicaciones y wonder en la pantalla de fútbol para todos concordia reviviendo fecha a fecha este torneo local la primera a el fútbol grande de nuestra ciudad para todo el mundo futbolero mientras escuchamos como disparaban en el tiro federal al lado del club victoria uno de los clubes más antiguos de nuestra república argentina el partido detenido con el jugador de Wanders que estaba muy mareado complicado luego de un choque inoportuno que su cabeza sufriera en una de las jugadas que vimos y así se retiraba en camilla el partido continuaba y mucho trabajo para Molina estamos viendo el partido de comunicaciones y wonder desde la tribuna de victoria observando gol en offside y el partido terminaba su primera etapa 2 a 1 para Wander cuando estamos escuchando el tema oficial de fútbol para todos concordia obra de Televisojos Tren Fantasma Martín Marchi fútbol para todos concordia y aquí parecía gol pero el defensor de Wander realmente en una maniobra por despejar casi mete gol en contra complicando a su propio arjero y la pelota ingresaba por detrás del arco parecía gol pero vamos a ver la repe y allí vemos como llegaba este gol otra situación para Wander y el gol el partido 3 a 1 decididamente Wander lo quería llevar a los 3 puntos para escaparle al descenso Wander intentó durante el partido comunicaciones el último campeón se había superado por este Wander que ganó no más al final fue 4 a 1 al final fue 4 a 1 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.